Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el tutorial de hoy vamos a ver una manera un poco más avanzada de utilización de la herramienta Clonar en Photoshop. La herramienta Clonar, todos sabemos un poco cómo funciona, se puede utilizar con fines artísticos para recrear o pintar cosas que no existen, pero también funciona muy bien y se utiliza mucho un retoque fotográfico para eliminar cosas que no se estorban. La utilización es muy sencilla, el icono, la barra de herramientas que hace posible esta herramienta es esta que tenemos aquí, es una especie de dibujo de tampón de Clonar. Y la utilización es sencilla, lo único que tenemos que hacer sería definir un origen con la tecla Alt, aparece un punto de mira y aplicar un destino allí donde pintemos, el cursor, el pincel, en este caso automáticamente a partir de la versión CS4 de Photoshop Creo ya incorpora una simulación de lo que vamos a pintar. y tan fácil como pintar allá donde nosotros queramos. Está clonando lo que tenemos aquí, lo está pintando donde nosotros queramos. Esto es sencillo. De todos modos, lo estamos haciendo... En realidad, esto no lo deberíamos de hacer así, estamos pintando sobre la capa fondo. Todo el mundo lo hacemos así, o casi todos, pero lo ideal sería hacerle una capa aparte. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos control total de esa zona de fusión, de esa capa, de si aplicarla, no aplicarla, hacer efectos, digamos, apartes en esa parte de la foto, en esa capa. Y si lo hacemos todo directamente sobre la capa fondo, todas esas cosas no las podemos hacer. Digamos que estamos destruyendo la única imagen, la única capa que tenemos, que es la capa fondo. Entonces, por eso se utilizan capas superpuestas a la de fondo. Por lo tanto, vamos a irnos al principio. Y en este caso, el efecto que vamos a hacer, o el retoque que vamos a hacer, va a ser eliminar este camión de aquí. Y no vamos a hacerlo sobre la capa fondo. Por lo tanto, tenemos que hacer una capa nueva. Para hacer una capa nueva, tenemos que hacer clic en este icono de aquí, que vemos que automáticamente aparece la leyenda abajo que pone crear una capa nueva. Hacemos clic sobre esa capa y vemos cómo automáticamente se nos crea una capa 1 totalmente transparente. De hecho, si hacemos clic en el ojo que nos muestra la capa fondo, veremos que no tenemos nada. Es totalmente transparente. Entonces, cualquier clonación, cualquier pintura, cualquier efecto, cualquier edición que hagamos sobre esta capa será totalmente independiente de la capa fondo. Pero, claro, preguntaréis si cómo puedo utilizar la herramienta clonar si la capa en la que estoy trabajando no tiene nada de información. Bueno, pues es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic en la paleta de opciones de la herramienta que ya tenemos seleccionada, en este caso es la herramienta tampón de clonar. Vemos que en la etiqueta muestra no debemos de utilizar la capa actual, puesto que la capa actual no tiene nada de información. Por lo tanto, tenemos que hacer clic aquí y, en este caso, con que activemos la opción actual e inferiores, automáticamente ya sí que podríamos utilizar... En realidad está haciendo un muestreo de la capa actual, como la capa actual no tiene nada de información, pero las inferiores sí, sí que cogería información de la capa inferior, que es la capa fondo. Vale, entonces, tan sencillo como hacer clic en la tecla Alt, hacer un clic en el origen, ya vemos cómo quedaría, cómo recrearía esta simulación y tan fácil como pintar sobre la zona en la cual queremos eliminar. Vamos a hacer un poco más pequeño el pincel. Bueno, esto es un truco, bueno, en PC es Control Alt, botón derecho del ratón y si hacemos clic hacia un lado, o sea, si hacemos con esa combinación de teclas hacia un lado derecho o hacia un lado izquierdo, hacemos el diámetro del pincel. Esto vale para pincel, para tampón de clonar, que se comporta también como un pincel, ¿vale? Haciendo clic a la derecha, hacemos el diámetro más grande y haciendo... Desplazando el ratón a la izquierda, hacemos el diámetro más pequeño. Si hacemos hacia arriba, damos más dureza, menos dureza hacia arriba y más dureza hacia abajo, ¿vale? En Mac es lo mismo, solo que en el ratón yo no tengo más que hacer clic en el botón derecho sino en el botón izquierdo, pero es exactamente igual. Teclas Control Alt, botón derecho o izquierdo, dependiendo de si somos de PC o de Mac. Vale, bueno, vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño para tener más precisión y seguimos clonando. Fijaos que ha llegado un momento en que, bueno, tenemos una farola que vamos a tener que clonar también y aquí tenemos que tener que hacer una... volver a calcular el origen. Por lo tanto, como tenemos una farola que es exactamente igual a esta, vamos a hacer clic aquí, o mejor, vamos a hacer clic aquí en la intersección con el muro y posizamos el pincel para poder pintar la farola. Bien, incluso también podemos coger un origen de por aquí para recrear estas ramas, etc. Vale. Bueno, esto no nos ha seguido el todo bien. Va, por ejemplo, esta de aquí. Más o menos ya tenemos el efecto hecho. Por ejemplo. Bien. Bueno, esto es sencillo y vemos como si hacemos clic en la capa que acabamos de crear, solamente tenemos la información de la clonación. Independientemente de la capa del fondo. Vale. Hasta aquí todo sencillo. Pero el truco de hoy va un poquito más allá y es que al clonar hemos clonado no solamente el camión sino también cosas alrededor. Hay una integración con la capa de fondo y también el pincel de clonar ha cogido algo de borde alrededor del camión. ¿Cómo podemos ver esto? Pues, por ejemplo, si hacemos clic en esta capa y le damos diferencia, vamos a ver como la parte más oscura son cosas que varían de la capa inferior. Es un truco un poco para ver cuál es la diferencia entre esta capa y la de abajo. Bueno, vamos a poner en modo normal y vamos a crear una máscara de capa. O sea, el truco avanzado, digamos, entre comillas de este tutorial es combinar no solamente la herramienta de clonado en una capa nueva sino también combinarla con una máscara de capa en la cual si hacemos clic en máscara de capa que es este icono de aquí automáticamente se nos crea una máscara de capa nula en este caso es blanca es decir, todo funde. El problema es que quiero hacerla totalmente inversa. Para ello hacemos control y y hacemos la capa inversa. Para hacer una capa inversa automáticamente vamos a eliminarla para que lo veáis es hacer clic en la máscara de capa con la tecla Alt clicada. Entonces automáticamente nos crea una capa inversa. ¿Qué es una máscara de capa inversa? ¿Esto qué significa? Pues que como hemos creado una máscara de capa negra no funde nada de esta capa. Es como si esta capa estuviera en modo transparente. Es como si estuviera anulada. ¿Vale? Porque la máscara de capa es negra hemos dicho que no funda nada de esta capa. ¿Y por qué vamos a utilizar este sistema? Pues porque con un pincel ahora sí con un pincel con un diámetro más o menos interesante para hacer este retoque vamos a decirle ahora realmente pintando con una pintura blanca para ello vamos al selector de colores y la cogemos solamente esas zonas pintando en blanco con opacidad 100% solamente voy a aplicar el efecto de la capa clonada allí donde yo quiero y no voy a exceder el efecto más allá de los límites en los cuales no debería exceder. es un poco más trabajoso digamos que hay que trabajar dos veces pero el resultado es muchísimo más fino que un simple retoque de clonado esto normalmente cuando queremos hacer un retoque rápido no no interesa no es muy interesante porque hay que trabajar más pero el resultado es que la clonación es muchísimo más limpia bueno pues este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado hasta luego que os haya gustado